respondiendo a los comentarios del vídeo de ayer sobre cómo caramelizar realmente la cebolla efectivamente este proceso no lleva azúcar y ahora voy a explicar por qué qué es la caramelización de la cebolla pues que cuando la cocinamos a fuego lento los azúcares que ya contiene se caramelizan y de ahí el tono dorado o marrón que adquiere la cebolla y ahora vamos a ver qué cantidad de azúcar contiene una cebolla vamos a partir de 100 gramos vamos a tomar como medida 100 gramos de cebolla contienen 42 kilocalorías de las cuales 10 gramos son hidratos de carbono y dentro de esos 10 gramos tenemos 45 gramos de azúcares 1,16 de fructuosa y 1,16 de sacarosa también contiene potasio magnesio vitamina c un altísimo contenido en fibra pero nos vamos a centrar en el azúcar esa es la razón por la que tú no necesitas añadir azúcar al proceso de caramelización de la cebolla porque ya ella la contiene en un por ciento bastante alto simplemente hay que cocinarla a fuego muy lento y para demostrarlo he traído el vídeo respondiendo a una de las comentaristas que me propone por qué no haces el vídeo sin miel porque el vídeo original contenía miel como ya expliqué era una versión llevaba miel incorporada porque era lo que llevaba esa receta pero no porque el proceso de caramelización de la cebolla necesite miel o necesite azúcar vamos a ver aquí en el vídeo que efectivamente como yo le respondo a la comentarista te va a quedar igual de dorada le eches el azúcar o no y por la cuenta que te trae es mejor que no incorpores el azúcar mientras vamos preparando el proceso te voy a contar algunas particularidades que quizás no sabías la cebolla lleva en el mundo más de 5.000 años en el tratado hindú charaka sanita aparece como diurético y remedio eficaz contra las afecciones articulares oculares y cardiovasculares en egipto se añadía a la comida de los esclavos que trabajaban en la construcción de las pirámides para fortalecer sus articulaciones y su resistencia cardio en los funerales egipcios se le ponía entre las cosas que los difuntos llevarían al otro mundo como ofrenda ya que su forma redonda y las capas de la cebolla simbolizan espiritualmente la vida eterna también la incluían en su dieta los gladiadores romanos para fortalecer los músculos porque no sé si sabes que la cebolla tiene un altísimo contenido en potasio y que el potasio favorece la actividad muscular espero haber solucionado todas tus dudas con el asunto de la caramelización de la cebolla y por favor no le pongas más azúcar nos vemos en el próximo vídeo no